blanco ve, quiere ver yo salgo de la duda, es blanco, es color pastel, es blanco, cual es blanco, como hacer blanco esto, para empezar que la foto, por la foto, mira así, niña que anda ahí, bárbara, fue la chava de ella, mire como la anda el cumpleaños de la mona, no quedan de ahí la mona a este el original para que como los perros que bonito esta esa ese es el original, exactamente de lo que no me gusta lo que lleva eso del medio, por los colores obviamente ah esta bien, ah pero le pusieron siempre la cosita de chocolate ahí vamos como menos, mas o menos, no lo hacen igual pero pasable con lo que le regaron es con las letras rosadas pero por el que yo creo que agarraron paja que era 15 años una noche, una noche con los niños negritos, mire dale que lo voy a traer viejo lo voy a traer una noche con los niños negritos que lo metan abajo del sol me voy a arreglar la cámara, voy a hacer que se ríe más me va a hacer apagarla para que no le hagan nada no, pero que no te ríes con mis gatitos no yo si le digo pululo porque no me gusta faltar el respeto es verdad que se ayuda mucho jajaja mire, mire, pruébelo, pruébelo no le voy a avisar yo le voy a avisar yo le voy a avisar, espérame no le dura casi todo el día ah le dura bastante la cara ah tengo una idea para las moscas no pero este sopla más, permítame pero vean es que el soque ni era más chiquito era más chiquito, ah si, si sopla vaya si, miren no llegan las moscas creo yo no, por aquí están mejor no, póngalo para las moscas póngalo para las moscas póngalo para las moscas tenía otro que era como autífono, ¿te acuerdas? ya me di una idea a mi gatito, porque si le llegan locos se mueren de calor vaya mona entonces esto ha sido su cumpleaños que le pareció, como se la pasó se la esperaba, sospechaba cuéntenos, porque de eso no nos ha dicho nada no, yo ¿te gustó? si, primeramente me gustó estaba todo bonito segundamente me llené terceramente ah y al final se comió toda la gallina no que hizo con ella ay dios, yo si me la hubiera comido toda porque yo siempre he soñado comerme una no hombre ella sabraba eh no hombre, es que todo lo toman a mal no hombre, yo me refiero, estoy hablando sanamente me refiero a la gallina porque allá donde mi familia por eso me gusta ir porque allá casi me dan la gallina completa los lunes y te la comes toda pues no toda porque como llegan familia entonces toca darle ah, yo decía porque por eso le digo que yo si dije yo voy a tu chica vaya entonces la mosca la mosca si ah cierto hay montones de brío le va a caer mire ahora si es mira la mona noche como monta roba pues se la esperaba lo sospechaba desde un principio vio movimientos sospechosos mi pregunta es cuando te fuimos a secuestrar ahí si me pareció raro y yo dije ah si obviamente va porque por el día ya secuestro cuántas veces hemos secuestrado y bla 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 ojalá me secuestre en el 5 de octubre tenemos que cambiar a usted casi lo mataba si ojalá a usted casi lo mataba si ojalá me secuestre en el 29 de octubre ajá ojalá me secuestre en el 29 de octubre si me secuestran así ya pero como vamos a darle una sorpresa a alguien si no lo llevamos así es que la sorpresa empieza desde que no se supone que no debe sospechar nada ahí es la sorpresa así como y luego cuando viene aquí y ver que es lo que hay después el año pasado de mi cumpleaños fue sorpresa los mariachis y la decoración porque yo no había pagado por eso sí por la comida pero nada le digo a henrique que prepare ya casi va a ser que contrate a los mariachis le digo yo jajaja hoy no esta chefe es que hoy no es el sitio del ramo que quiero vaya vaya entonces tiene puro billete de 100 lo que quiere ella vaya vaya entonces mona no sospechaba para nada no no yo le digo que yo todo el día creo que aburrida tenía la decisión uy a vos si me siento afligida uy a si me siento afligida uy a si me siento afligida osea osea ahora ahora el pastel venia arruinado porque no quiso que fuera con ella ajá ella podía con todo digo un poco si 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 ahora pues simona vaya entonces usted no tenía ni la mínima sospecha de que algo estaba estaba siendo planeado en sus espaldas nada no yo estaba más enfocada en los otros esperabas que el diablo te hiciera ese regalo que te dio la ves y esa sorpresa de la persona que tanto te interesó no 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 cada vez que te sentí que ya mentiste y te enredaste te trabajas mucho y ahí se te nota que está mintiendo no 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 y no ya rato lo trajeron pollo perdido que bruto me imagino se fue con chistín anda con chistín anda con chistín exacto ya venía ahorita diablo al man digo chistín ya sabían que yo que ya estaba encontrado el chivito la verdad no 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 t Chrisman no 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 ahí están y el chelito y va donde batico sí y ahí está de nuevo ahora no pues íbola vaya a ver su cumpleaños así que la play le quiere cantar los que están porque no todos están así que lo que están la plaga le quiere cantar así estás Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser su cumpleaños se la cantamos así. Despierta, mona, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Fuego, clipe, encendedor papá, encendedor, encendedor. Venimos todos con gusto, es lo bueno, tenemos un fumador aquí. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día a los cielos. Y una pierna, se está quemando el dedo. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Pam, pam! Sigo bruto, va. No, como estaba, porque lo he tenido como un minuto encendido, estaba bien caliente. ¿Quién la agarra de ahí? Yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que por eso llevan bien con Felipe, porque es un compañero, vamos, con Tico y Chistimba. Vaya, mona. Entonces, ¡que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! Hola, que me cumple. Ya, ya, ya. Si la paga todos, de una sola, ha subido, se va a cumplir el deseo. Pero como no tiene pulmones, la pobre, no la va a cumplir. La pelita va a una pelita, la pelita va a un perito. No, no. ¿Otra vez? ¿En serio? ¡Eso me recuerda! Hay una película donde tiene... Donde tiene... Happy birthday! Y por cada... Por cada venita que sobra... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Esto es mona. Trae un cuchillo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y la guarizama? La guarizama. Pero por lo menos ya conoce bien las calles de acá para llegar a la sede. ¿Nadie lo trajo? Es que aquí hay. Pero quizás con tufa gallina. No, eso está. Va, entonces... Diablo. Diablo, veniste vos. Ay, Dios. Ya que eres igual que Tico y Chistimba. Ya que eres lo mismo, va. ¿A qué? No importa. Yo digo que el cumpleaños vale la pena. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Los lentes. Que lo muerda. Que lo muerda. Que lo muerda. Que lo muerda. Que es lo muerda. Ale, ¿qué pasó? ¿te dormiste mamá? Te levantó la mona. Te dio un chingondo. es parte de la foto adentro a la mona por favor para sacar para sacarte los ojos tiene que ser un machete porque escuché no alcanza para la foto por lo menos no es que para que le pague el texto en la foto ya voy a aparecer tu perdido tico que dijiste invocando a tico nunca va a aprender a aproveche que eso no es necesario no no le hagas caso a mona vos partilo a tu gusto no le hagas caso a mi no le hagas caso a mi no te lo doy porque no quiero que te vaya a dar azúcar en la sangre oíste o lo querés no a la mosca a la mosca te aseguro que la mexicana para empezar que no todos van a comer te lo aseguro milagro que no ha venido la lidia pero la lidia hacía cumpleaños y invitaba un montón de gente y un pastelito así pero los pedacitos que daba eran tan ralitos hasta que le miraba así lo de verdad lo ponía en el sol y miraba el sol de verdad se lo juro no se dio cuenta no se dio cuenta como era sorpresa no se enteró quieres obtener algo así que tiene especiales nada y no el año pasado tiene un ramo buchón o por los colores no en 14 de febrero 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 no haga la bulla no haga la bulla no en 14 de febrero no tiene que dar ella me da ah tu mamá no me da cosa pues si ella te da regalos para mi cumpleaños pasado mona mona se acuerda que le dije que teníamos otra sorpresa para usted vaya entonces le vamos a tener que tapar los ojos porque la mamá otra otra vez pero me quiero quitar el ojo que alguien va a cortar el pastel si claro pero todavía no no puede seguir partiendo no te preocupes lo que me refiero a que ya vamos a rezar más rápido y la mamá otra sorpresa a otra sorpresa es que ustedes olvidan